Muy buenas queridos amigos de Viajes y Música Acá me voy a poner cerquita de la cámara Bueno, hoy venimos a las disparadas porque, bueno, teníamos un poquito más de tiempo pero dijimos, vamos a ir un poco rápido, así agarramos el atardecer y así le mostramos a la gente de dónde vamos a acampar porque siempre de noche, porque nosotros, claro, salimos a esta hora y llegamos de nochecita y bueno, pero como tengo un poquito de leña que es de una onda así los sauces que está muy seco y lo veo muy livianito, entonces dijimos, no, vamos un poquitito más temprano y vamos ahora a entrar a este monte de eucaliptos, que es enorme y vamos a ver qué palitos, entendés, encontramos Este, donde estamos, ese es un camping que se encuentra en Villa Cacique Villa Cacique es partido de Benito Juárez, está a 70 kilómetros de Tandil que eso es partido de Tandil, pero bueno, estamos entre 70 kilómetros de Tandil y 50 kilómetros de Benito Juárez, es toda una zona de sierras son las sierras más antiguas del mundo en Google Maps pueden encontrar fotos que he subido yo también de este predio con una mejor cámara acá, bueno, estas cámaras toman de muy lejos así que no van a lograr, entendés, ver mucho pero bueno, realmente todo el mundo habla de que los campings son espectaculares que toque yo que los otros, en cuanto avance, sí, baño con agua caliente parrilla, espectacular, o sea, no sé, qué sé yo, otros campings yo no conozco mayormente yo creo que está bastante bien para venir a acampar, está espectacular lo que sí tiene es las bellezas naturales, bueno, una locura son 26 hectáreas, tenés un bosque de pino con una loma, tenés un arroyo, tenés un lago avistaje de nutria, buena la noche, bárbaro, patos en verano con todas sus crías porque bueno, obviamente, no te atrevas a cazar uno porque salís con una zapatilla atrás, viste pero bueno, no, muy, muy bello, para caminar, es muy, muy grande tenés de todo tipo de plantas, bosques de eucaliptos, eucaliptos medicinales cipreses piramidales, hay canchas de tenis, canchas de fútbol, canchas de hockey y no es un mundo de gente porque es un pueblo de 2.000 habitantes y Barker también 2.000 habitantes que está a 5 kilómetros, así que no, no muy poca gente viene, eso sí, es para superpass y para la onda así acampada bien agreste, está espectacular porque todo el pasto cortadito, todo perfecto y bueno, vamos a pasar a cámara para que me firmen un poquitito mientras volvemos para el sector de las motos y así que bueno, entren a Google Maps o vamos a buscar un poco de ramas ya que estamos, lo que pasa es que no me puedo alejar de la cámara porque estas cámaras no toman nada, tenés que estar bien cerca porque si no se escucha lo que hablo y entran y buscan a Velo Higgins en Google Maps y entran a las fotos mías, ahí van a ver, sufrí como 50 fotos de este predio para que vean fotos reales, reales, nada retocado o sea, para venir, espectacular si sos de una onda demasiado cheto, que querés un spa, querés un masajista o eso no, no hay un camping con eso, ok pero está, no, impresionante impresionante lo que está este camping viene muy poca gente porque, bueno, no sé pero la verdad que nosotros lo usamos porque venimos todos los días prácticamente a acampar y gracias a eso estamos haciendo experiencia para ir a cualquier lado así que, si quieren venir, privacidad, no te molesta nadie tenés tanto lugar que te armas acá y si se te arma uno al lado de la carpa te vas al otro lado y si querés estar solo así que, muy, muy lindo así que, bueno, los esperamos por acá lo que vamos a usar, ves, son las ramas de eucalipto estas ramas de eucalipto es lo mejor que hay porque es una madera que es muy densa porque para cuando, esta madera, por ejemplo, capaz que era gruesa así para cuando terminó de esta manera que se cae sola de la planta es porque ya está bien condensada, bien apretada entonces eso anda muy lindo para el fuego así que, bueno, vamos juntando y esto está bien seco, la hoja anda espectacular para prender no necesitamos ni papel así que, bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora juntar un poco más de leña porque, bueno, se siguen los videos ayer, ayer a la noche hicimos en casa fuego porque no nos animamos a salir porque hacía mucho frío y no queríamos hacer mala experiencia hacía 2 grados por el teléfono a las 8 de la noche a las 10 de la mañana de hoy hizo 1 grado así que a la noche, y el O así que ha estado en 5 grados bajo cero así que nos vamos a juntar leña porque yo calculo que ahora donde baje bien bien el sol se va a poner áspero, sin fuego, no vamos a poder estar porque es una zona de frío húmedo así que, bueno, si vienen en invierno bolsa de dormir potente y tenés un bosque para juntar ramitas así que sí o sí fuego pero se puede hasta ahora nosotros adentro de la carpa la pasamos bárbaro las noches se ponen frías pero es una zona que el sol calienta levanta 12, 15 grados, entienden, el día entonces como que, bueno hoy tomamos unos mates al sol a la mañana en casa espectacular claro, así que no es para asustarse de golpe decir, no, así voy y el frío insoportable todo el día no, no, no y la noche, la amplitud térmica es muy grande así que, bueno, gente los dejo en un rato cuando tengamos en la carpa ya todo listo hacemos otro videíto nos estamos viendo voy a seguir juntando leña porque si no voy a tener que juntar con la linterna agar la nada pero aviso el primer se habrá no quan bab es c